Juan Ramírez el programa y el Jaibo comentario con su corresponsal en la Unión Americana, Jaibito. Hola, ¿qué tal? Habla su amigo Jaibito, aquí reportando para el programa número uno de los radios en el sur de Tamaulipas, Juan Ramírez el programa. Y bueno, amiguitos, pues esta vez voy a hablar nuevamente de nuestra gloriosa Jaiba Abrava en esta jornada 6, en apertura 2019 en la liga de ascenso. Pues nos vimos un poquito comprometidos en algunas partes contra los potros de hierro del Atlante, pero salimos con un puntito de la ciudad de Cancún. En un partido un poquito trabado y ríspido, con algunos connotos de bronca al final del partido. Pero bueno, lo bueno es que hay que destacar que con ese empate se dispararon 5 partidos sin perder y se suma un puntito más de visita, ahora esta vez contra el Atlante. No hay mucho que rescatar del juego y solamente las oportunas intervenciones del guacho Jiménez, que no de no ser por él, pues otra historia hubiera sido. Pero bueno, se sigue sumando, Mario García quiere implementar un estilo tipo la golpe, salir desde abajo manejando el balón, controlando el juego. Y está bien, pero de vez en cuando hay que salir a romper porque no tenemos buenos jugadores habilidosos en la parte de abajo. Y pues a veces se pueden cometer errores que luego nos harían perder puntos y partidos. Pero bueno, muy bien otra vez Leandro de Chino Torres, que destaca por su participación. Y pues con esto ya tenemos 11 puntos. Lo que sí se dio un poquito mal de la jaiba es que se pierden los estribos al final del partido y creo que eso no le beneficia nada al juego limpio que quiere establecer Mario García. Bueno, pues ahora estará el próximo partido de visita el 20 de septiembre, el viernes, a las 7 de la noche contra los Leones Negros de la UDG. Esperemos que por fin se dé la victoria en el estadio de Tamaulipas y Mario García se enfile a tratar de alcanzar el superliderato para así no tener problemas en la liguilla. Y bueno, muchas gracias y antes de terminar quisiera darles un pequeño comentario de lo que pasó esta semana en relación con la Selección Nacional de México. Un buen partido contra los Estados Unidos, un 3 a 0 categórico, donde mostramos quién es el brillante de la CONCACAF. Pero, punto negro aquí y la crítica de la semana es el 4 a 0 que nos endelgaron los gauchos. Sí señor, la Selección Argentina barrió y en un partido, ahora sí que medio va jugando ellos, nos metieron un 4 a 0 tranquilamente. Sí señor, pero luego salió el peine y eso es la super crítica de la semana. Salieron unos videos de los jugadores de la Selección Nacional, háblese de la Jun, de Ochoa y de algunos otros más, embriagándose y con mujeres de dudoso proceder. Pero bueno, son profesionales y se les critica y se les va a exigir y esto no está bien. ¿Por qué? Porque la gente paga demasiado dinero en los boletos, en dólares, para ver una apérrima actuación de ellos. Sí señor, incluido en esa fiesta estaba Marco Fabián, Jonathan Dos Santos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto termino este segmento para el programa de Juan Ramírez y nos vemos la próxima semana, el sábado. Más no tardar ya después de haber visto el partido y esperemos la victoria contra los Leones Negros de la ODG. Bye y saludos. Y esto fue Juan Ramírez el programa y el Jaibo comentario con su corresponsal en la Unión Americana, Jaibito. Hasta la próxima.